muy buenas chicas muy buenas chicos hoy estamos en la última hora del universo xbox y como no podría ser de otra manera en el día de hoy pues si habéis visto el vídeo anterior que os recomiendo verlo encarecidamente sobre playstation números y todo el tema de ingresos ventas exclusivos y todo esto pues xbox ha anunciado también sus ingresos trimestrales y los números son apabullantes 3530 millones de dólares un 50% más que en 2020 básicamente Microsoft ha anunciado que su división de videojuegos ha aumentado los ingresos entre enero y marzo de 2021 un 50% respecto al mismo periodo del año pasado y eso es mogollón y es que vamos a hablar de esto además hablaremos de otros detalles hablaremos también de juegos hablaremos de starfield que apunto a un estreno en 2021 este año según un registro de copyright además hablaremos de xbox academy y hablaremos de sumo digital que ha hablado de el post lanzamiento de un título que yo estoy esperando mucho como es hood outlast and legends y hablaremos al finalizar de elden ring que nueva información indica que lo vamos a ver en el e3 así que creo que va a ser un vídeo realmente interesante si estáis hasta el final por supuesto comentar darle caña y posiblemente muy posiblemente este sea el último vídeo que veáis antes de el pre lanzamiento de algo que os va a gustar muchísimo y que se va a producir el sábado hoy se va a publicar un vídeo a las tres y cuarto de la tarde aproximadamente en nuestro canal de youtube y será el último hasta el sábado así que espero que lo miréis se vienen cambios importantes y de corazón os lo digo espero que estéis ahí y que de verdad os guste todo lo que hemos estado trabajando estos últimos meses y años así que disfrutadlo y ahora sí reventad el botón de like ayuda muchísimo sobre todo suscríbete aquí abajo para no perderte nada y sobre todo comentario algoritmo que se agradece un montón y ahora si nos ponemos en situación y hablamos de esa noticia y es que microsoft anunciado este martes que los ingresos de su división de videojuegos en el tercer trimestre fiscal de la compañía del 1 de enero al 31 de marzo de 2021 han ascendido a los 3530 millones de dólares unos 2926 millones de euros al cambio actual supone un incremento del 50% respecto al mismo periodo de 2020 y un descenso respecto al anterior trimestre no el periodo navideño en el que se lanzaron al mercado xbox series x y xbox series ese momento en el que superaron los 5 mil millones de dólares no que es una brutalidad no pero lógicamente no han tenido más stock y no han podido seguir esa tendencia no pero si hubieran tenido stock desde luego me hubiera gustado saber esos millones de dólares cuánto hubieran ascendido a más de 50 ya lo creo y es que las ventas de consolas xbox en el primer trimestre de 2021 respecto al mismo periodo de 2020 aumentaron un 232% gracias a la demanda continua de xbox series x y s que aumentó pues bueno una barbaridad no Amy Hood directora de finanzas dijo en una reunión telemática vía vgc que la firma espera que los problemas de suministro de las consolas continúen al menos hasta junio de este año los ingresos procedentes de los contenidos y los servicios videojuegos contenidos adicionales suscriptores micotransacciones etcétera etcétera se ha incrementado en un 34% comparado con los periodos mencionados gracias al poder la fortaleza de los títulos zig party las suscripciones sobre todo a game pass y los títulos first party así lo explican desde microsoft el porcentaje tiene en cuenta los ingresos generado por cenimax media compañía que adquirieron en marzo por 7500 millones y daniel hamad analista de la industria nico partners asegura que los ingresos procedentes de los contenidos y los servicios suponen alrededor del 80% de los ingresos totales de la división de videojuegos de microsoft xbox sigue impulsando game pass como principal punto de entrada al ecosistema con la consola como una de las muchas opciones de hardware de hecho en este sentido también se pronuncia satya nadera director ejecutivo de microsoft diciendo que están ampliando sus oportunidades ya que ayudan a los jugadores ya los creadores a jugar conectarse y crear comunidades en cualquier dispositivo así también lo comentó en esa reunión telemática tras la presentación de los resultados financieros que la gente recurre a xbox más que nunca para jugar y charlar con sus amigos y han visto este trimestre un récord de participación gracias a la fortaleza del ecosistema de xbox dentro y fuera de la consola con game pass están redefiniendo cómo los juegos se distribuyen se juegan y se ven desde luego y con game pass y el directivo también ha comentado la repercusión de las dos mayores adquisiciones de la división de videojuegos por un lado la adquisición de cenimax en términos de ampliación del catálogo de game pass y por otro lado el anuncio que minecraft tiene 140 millones de usuarios activos mensuales que es un 30% más respecto al mismo periodo de 2020 convirtiéndolo en una de las principales plataformas de la economía de los creadores de contenido los creadores han generado más de 350 millones de dólares procedentes de más de mil millones de descargas de mods complementos y otras experiencias en minecraft como es habitual en la compañía no han especificado la cifra de ventas de sus consolas ni el número de usuarios suscritos a sus servicios que es un dato que comparten cuando superan ciertos hitos pero no en este momento no desde luego son datos increíbles que están ahí y que bueno se han tenido que compartir porque ahora se han finalizado ya se están sacando ya estos datos fiscales lo hemos estado viendo a lo largo del día de hoy con playstation y ahora también con xbox así que es de justicia contarlo y que lo sepáis todo no en este sentido y ahora atentos hablamos de juegos starfield apunta a un estreno en 2021 según un registro del copyright la web de bethesda pues ha mostrado un registro de la marca por bethesda softworks llc y cenimax fechado en 2021 algo que se realiza habitualmente cuando se va a publicar y este nuevo registro de copyright de starfield el juego de rol espacial de bethesda game studios apunta a lo que se lleva rumoreando en las últimas semanas que el título se estrenará en 2021 la web oficial de cenimax indica dicho registro este año que según un abogado se realiza en el año en el que se va a publicar la obra de hecho hay incluso la página web dual soccer se asegura que uno de sus contactos en bethesda dice que el rpg se lanzará en algún momento de finales de 2021 como apuntan otras informaciones no oficiales para sustentar su información el creador de contenido hay un creador de contenido un youtuber que mostró una captura de la web oficial de bethesda donde se indica que el juego tiene una reserva de derechos de autor para este año el usuario de twitter crowbill el insider especializado en compartir novedades e información sobre xbox ha compartido dicha captura de pantalla de pantalla y cita al abogado richard hoek diciendo que la regla general es que el año que figura en una notificación de derechos de autor es el año en el que de la primera publicación de la obra no la primera publicación es cuando la obra se pone a disposición del público sin restricciones por lo tanto teniendo en cuenta el registro en la web de cenimax starfield estará a disposición del público en 2021 desde que se anunció en el e3 2018 bethesda no ha mostrado más información sobre el título follow 76 fue el anterior proyecto de bethesda game studios y se anunció en mayo de 2018 y se lanzó en españa y el resto del mundo en noviembre de ese año varios insiders afirman que llegarán en 2021 posiblemente exclusivo de xbox como ya os indiqué en el día de ayer así que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto no y ahora atentos os presento la xbox academy no que busca inspirar a nuevos talentos no xbox academy formará parte de la semana de la experiencia laboral de microsoft el día 10 de mayo y está disponible para alumnos de entre 9 y 10 años que vivan en el reino unido es una especie de seminario en la que los estudiantes que vayan a formar parte de este taller tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano cómo trabajan prestigiosas desarrolladoras como reir así como representantes de eas london arts and music y el principal objetivo de estos talleres es dar una idea de cómo trabajan los desarrolladores de videojuegos en estos últimos años proporcionando información sobre el diseño la ingeniería la producción y la garantía de calidad desde luego es esta xbox academy puede inspirar a muchos niños para enfrentarse a un futuro como desarrolladores no por ejemplo no y la verdad es que está muy bien este tipo de iniciativas y ahora atentos hablamos de sumo digital que detalla el contenido post lanzamiento de hood o las and legends en un vídeo el multijugador de focus home interactive disfrutará de adiciones gratuitas como mapas personajes y muchas más novedades pues bueno la verdad es que está realmente muy bien porque pues bueno incluyendo a ida o es un avatar cuyas características aún desconocemos y mountain que es una localización montañosa y nevada pues aquellos que decidan adquirir la edición especial recibirán acceso a los tres primeros pases de temporada del juego los cuales ofrecerán objetos cosméticos a sus compradores además de los añadidos previamente descritos este hood o las and legends saldrá en pc ps4 ps5 one xbox series x y es el día 10 de mayo tiene muy buena pinta y yo tengo muchas ganas ya de probarlo y poder verlo y por último comentar así por encima que nuevos rumores indican que el del ring se presentará en el e3 así lo ha dicho el insider de xbox y de slot quien ha compartido a través de su cuenta oficial de twitter una foto publicada en el famoso foro 4chan en la cual se desvela que se realizará una presentación mundial el día 14 de junio esa fecha concuerda absolutamente con la feria del e3 cuyo evento se llevará a cabo entre el sábado 12 y el martes 15 de junio así que el lunes 14 de junio se supone que se presentaría el ring la imagen la imagen que no puedo poner en pantalla pues ahí tiene varios detalles a considerar como por ejemplo que la presentación mundial sería el día el lunes 14 de junio sería una exclusiva temporal de xbox no aparece el logo de playstation así que por supuesto estos son sólo rumores así que vamos a ver qué es lo que ocurre en un futuro pero ya hay muchas ganas gracias de corazón por estar ahí reventad el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao suscribrad motherfucker aaaaaaaa